¡Buenas noches, Smirnoff Residents! Estamos muy felices de estar aquí con ustedes, de estar aquí reunidos nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Smirnoff, por habernos reunido hoy en esta noche. De verdad, es una noche completamente rebelde, sin etiquetas y única. Estamos muy felices por esta colaboración y obviamente a Nail le hubiera gustado estar aquí con nosotros, pero tuvo un incidente con el oído y no puede estar en lugares con mucho ruido. Pero los cinco estemos muy contentos de poder crear algo tan único con Smirnoff. Ser rebelde es ser tú mismo. Así que esta noche es para celebrar quienes somos y celebrar a dos generaciones. A todos los que crecieron con nosotros. Y a las nuevas generaciones que están apenas conociendo nuestra música. Muchas gracias. Esta noche es para celebrar, para divertirnos, para ser rebeldes, para pasarla increíble. Así que lo único que hay que hacer es disfrutar juntos. Y, por supuesto, nuestro padre de Dios, que es Smirnoff, un tamarindo delicioso de verdad. Y también etiqueten todo lo que está sucediendo esta noche. No olviden mencionarnos, mencionar Smirnoff. Que esta fiesta crezca, continúa. Es el inicio de esta nueva etapa de rebelde. Esta gran colaboración con Smirnoff, que además nos encantó la botella. Felicidades por el arte. Ser rebeldes, recordar que es ser únicos, no seguir a los demás. ¡Y ese grito! Porque ser rebeldes, ser tú mismo. ¡Y arriba la generación rebelde! Gracias, de verdad, por todo este amor, por todo lo que nos han compartido. Por hacer de esta idea un sueño y hecho realidad más allá de lo que pudimos de verdad imaginar. Gracias, gracias por tanto amor, por seguir siendo parte de esta familia. Y porque ustedes son el séptimo RBD. ¡Nunca lo olviden! Gracias a ustedes, estamos aquí. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias a todos! ¡Empérense rico! ¡Pero cuídense también! ¡Gracias! ¿Quién va a ir al concierto aquí? ¡Todo con exceso, todo con medida! ¡Coman frutas y verduras! ¡Gracias, Smirnoff! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Nos vemos en el show! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Lecas y! ¡Lecas y!